Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de BricoBake.com y en este vídeo te voy a enseñar este soldador que funciona con pilas. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente estoy aquí otra vez. Vamos a dar un poco de zoom a esto para que mole mucho más. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar y estoy aquí otra vez en el taller de BricoBake.com donde en esta ocasión me gustaría presentaros quizá una nueva sección de vídeos donde pruebo cosas que a lo mejor pueden o no pueden estar en nuestra web o que pueden molar o que no pueden molar y dar mi opinión un poco sobre cómo funcionan y qué hacemos con esto. Porque normalmente pruebo bastantes cosas y no todas llegan a nuestra web. Y hay algunas que sí que me llaman la atención, algunas que no tanto, cosas que pruebo y al final que dan en el olvido y a lo mejor la experiencia de probarlo creo que podría ser interesante compartirlo con vosotros y que también vosotros opinéis sobre las cosas que yo voy probando cada día. En esta ocasión tenía yo pendiente de probar este soldador que es un soldador que funciona con pilas. Mira aquí abajo el soldador. Esto es un Hakko FX9001 y mira qué puntita, qué cosa bastante fina. No es que yo sea muy fan de estos soldadores que funcionan con pilas, que la verdad es que, hombre, no es que tenga mucha esperanza sobre él, pero quizá sería interesante probarlo y compartir mi experiencia con vosotros. Así que sin más dilación lo vamos a llevar a la mesa de trabajo, lo vamos a probar, miramos a ver si rinde, si vale para algo, si es una porquería o si hacemos algo con él o no. Yo la verdad es que tampoco soy muy fan de estas herramientas así que funcionen con pilas, que suelen ser algo más bien para un apaño y esas cosas. Pero bueno, primero hay que probarlo porque ya que con pilas no sé si va a alcanzar la temperatura suficiente. En fin, cosas que necesitamos probar ahora en este vídeo. Así que eso, me voy a la mesa de trabajo, lo probamos y sacamos conclusiones. Bueno, pues tengo aquí el soldador y la verdad es que parece bastante majo. Tiene un compartimento para cuatro pilas AA y según parece aguanta entre 60 y 120 minutos de funcionamiento. No tiene ningún tipo de indicación de temperatura ni nada, es bastante básico. Sí que tiene, por ejemplo, un botón de encendido y apagado aquí amarillo, que también tiene un LED encima, que indica pues básicamente cuando está encendido. Y luego el compartimento de las pilas, pues tiene aquí una especie de pestaña donde pone lock y un lock, que es básicamente para abrir y cerrar el compartimento. Y bueno, pues yo he usado de las pilas normales y corrientes, de las malas, de estas del Mercadona, nuevas, por supuesto, pero también se indica que puede funcionar con baterías recargables. Eso sí, el voltaje va a ser menor. Está indicado también en un lateral de la tapa amarilla y bueno, si usas cuatro pilas normales, preferiblemente alcalinas para que duren un poquito más, vas a tener un voltaje interno de 6 voltios. Si usas baterías recargables, que normalmente suelen ser de en vez de 1,5 voltios, suelen ser de 1,2 voltios, vas a tener un voltaje máximo de 4,8 voltios. Así que muy probablemente a lo mejor caliente un poquito menos y tenga también bastante menos autonomía. Y lo voy a probar con un estaño sin plomo con núcleo de flux. Esto es importante porque cuando se prueba un soldador depende mucho de qué tipo de estaño estés usando. El estaño sin plomo suele fundirse a más temperatura que el que tiene plomo, pero como realmente no te interesa soldar con un estaño que tenga plomo porque es bastante tóxico, a mí me gusta más soldar con este. Este tiene un diámetro aproximado de 1,2 o 1,3 milímetros y está bien porque tiene flux dentro, entonces facilita bastante la soldadura. La punta también parece bastante maja, es intercambiable, lo que no he visto es cuánto vale el recambio, pero la verdad es que está bastante maja, se saca entera y tiene lo que es la parte que calienta directamente en medida en la punta. O sea que hay que cambiar todo el mecanismo. Pero aún así tiene una punta bastante fina y parece de bastante buena calidad. Como os dije, voy a hacer unas pruebas con unas plaquitas, unos cables, alguna cosilla pequeña, porque realmente yo creo que es un soldador más bien para una ocasión especial, por ejemplo si sales al campo o si por ejemplo te gusta el radiocontrol de cualquier tipo y necesitas en algún momento dado soldar algún cable, algún conector, alguna pieza puntual, porque realmente para trabajos así de larga duración en el taller no tiene sentido usar pilas, porque realmente no ganarías para ellas y no es la cosa más eficiente, para eso puedes tener un soldador normal de corriente, así que esto realmente es algo para salir afuera, para tener en tu maleta de herramientas y bueno, pues tenerlo ahí por si te hace falta una ocasión y soldar algo rápido y se les acabó. Así que vamos allá, voy a ponerme a soldar aquí algunas cosillas, os lo enseño y luego al final del vídeo pues sacamos unas conclusiones a ver qué tal suelta este pequeño invento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues antes de seguir con las conclusiones de este pequeño soldador portátil, te invito a que te suscribas a este canal con el botón de aquí abajo que pone suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo que puede venir en el futuro y además ayudas al canal y eso siempre se agradece. La verdad es que este soldador me ha sorprendido gratamente. Obviamente es un soldador que es un poquito más pesado de lo normal, de lo que estamos acostumbrados, es lógico porque ya tiene lo que es el compartimento de las baterías o de las pilas, lo que pongas, y se siente un poquito más pesado, pero tampoco se hace demasiado incómodo. A la mano por supuesto también es un poco más grande de lo normal, pero la verdad es que se deja querer bastante bien, no es que molesten la mano y la verdad es que es relativamente cómodo. Ya viste que hice unas pruebas muy sencillas, soldé unos pines en una plaquita, que es un sensor de temperatura me parece que es, y luego pues también unos cables que he preestañado y luego los soldé a un pulsador, un pulsador cualquiera que tenía por ahí. Son dos ejemplos muy comunes, como soldar cables y soldar unos pines, algo muy sencillo, ya que como dije antes, este soldador lo veo más bien para ocasiones puntuales, que estás en un sitio, estás en una competición, estás en algún sitio donde no puedes tener a lo mejor todas tus herramientas y quieres algo más portátil, entonces tampoco me puse soldar pues componentes SMD o cosas así, que a pesar de eso, la punta creo que es lo suficientemente fina para poder hacerlo. Aunque no tendría sentido pues soldar SMD toda una tarde con esto, muy probablemente porque no te aguantan las pilas o las baterías, y otra pues que hay opciones mejores, si estás en tu taller pues puedes tener tu estación de soldadura y hacerlo pues como otra herramienta. Pero para estos casos de los cables, botoncitos, pulsadores, algún apaño puntual, pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente y realmente funciona bastante bien. Tenía la duda de que el soldador, como tampoco sé si tiene algún tipo de electrónica dentro, que simplemente al encenderlo pues calentar a muerte, sin control de temperatura ni nada. Como has visto en las imágenes, el estaño se fundía al instante, no se aprecia ningún retardo o falta de temperatura para fundir el estaño. Pues la verdad es que funcionó bastante, bastante bien. Estuve poquito tiempo con él realmente, yo creo que pues a lo mejor unos 20 minutos, media hora entre colocar la cámara, los focos, etc. Y la verdad es que no ha desfallecido, lo dejé encendido todo el rato y la verdad es que una sensación pues bastante agradable. Yo creo que por las características de tanto pilas como baterías o lo que uses, no creo que aguante mucho más de media hora o 40 minutos. Habría que probarlo más a fondo para saber qué es lo que pasa después de que se quede sin batería o sin pilas, ya que no sé si por ejemplo directamente se apaga cuando está batería baja o si a temperatura va decayendo. Eso sí que sería pues una cosa interesante a ver. Pero vamos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es algo puntual. Si llevas esto en tu maleta de herramientas, lo más probable es que llevas pues tanto unas pilas o unas baterías de recambio para que tú puedas usar esto sin mayor problema. Así que sin más, yo creo que es un cacharro bastante decente. Por supuesto, yo te invito a que me dejes un comentario aquí abajo con tu opinión que quiero conocerla. Y bueno, pues a mí me ha gustado bastante. Y bueno, de momento lo voy a dejar aquí. La verdad es que lo voy a dejar como herramienta a mayores en mi taller, como digo, más bien portátil. Pero para una ocasión donde salga afuera, pues me parece una opción bastante recomendable. Tengo la duda sobre las puntas, que la verdad es que no he conseguido localizar el recambio. No sé si es extraño el recambio o dónde se compra exactamente ni a qué precio. Habría que comparar también qué precio tiene la punta. Aunque sabiendo que es algo que vas a usar de forma muy puntual, muy probablemente la punta te va a durar bastante. Y además creo que tiene un tamaño bastante correcto, porque ni es ni gruesa ni fina y te vale prácticamente en cualquier ocasión. Tanto si estás con cables gordos, como si es algo fino, como pueden ser los pines de un sensor. O por ejemplo, estás con tu robot ahí en competición y necesitas soldar justo una cosa que se te ha caído o desoldado o lo que sea. Y bueno, el tamaño de la punta yo creo que es bastante acertado y esta es la punta que viene de serie con el soldador. Y desde luego, pues nada, a mí me ha gustado. Si te ha gustado esta nueva sección de Cacharreo Diverso, donde pruebo diversas cosas, recuerda que aquí abajo puedes dejarme un comentario y decirme si te gustaría ver alguna cosa especial en el canal o has visto algún aparato que a lo mejor yo pueda probar y compartirlo con vosotros. Así que ya sabes, déjame un comentario que además aprendemos todos. Bueno, creo que de momento nada más, así que ya sabéis que como siempre con este circulito de aquí te puedes suscribir. Aquí arriba te dejo unos vídeos que quizá te puedan interesar. Así que nada más, me despido, ser felices, freakear muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!